Mariupol anuncia un nuevo intento de evacuación de civiles tras los violentos combates con Rusia durante toda la noche. Mariupol ya no existe, ha declarado el alcalde de esta ciudad de Ucrania. Civiles quedaron atrapados bajo los bombardeos tras el fracaso del alto al fuego durante parte del fin de semana. Moscú anunció este sábado que permitiría establecer un corredor humanitario temporal. Biden asegura que defenderá Finlandia si es necesario. Joe Biden recibió el viernes en la Casa Blanca al presidente de Finlandia, Saúl Ininisto, para hablar de cómo reforzar la alianza de defensa bilateral tras la agresión de Putin. Finlandia es el segundo país europeo con más kilómetros de frontera con Rusia después de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin describió las sanciones impuestas por Occidente como semejantes a una declaración de guerra, aunque añadió que afortunadamente no se ha llegado a eso. Además, también advirtió que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería visto como una participación en el conflicto armado y rechazó las sugerencias de que introduciría un estado de emergencia o ley marcial en Rusia. A medida que aumenta la invasión rusa de Ucrania, la creciente influencia de Moscú en África ha llevado a respuestas divergentes entre los líderes del continente. Rusia lleva construyendo una serie de alianzas militares con gobiernos de países africanos que enfrentan insurgencias violentas o inestabilidad política, incluidos Libia, Mali, Sudán, la República Centroafricana o Mozambique. El regulador ruso de las comunicaciones decidió este viernes bloquear el acceso en Rusia a las redes sociales Facebook y Twitter en respuesta a la censura de cuentas de medios rusos mientras sucede la ofensión militar del Kremlin en Ucrania. Medios de comunicación internacionales abandonan Rusia tras la aprobación de una ley que prevé hasta 15 años de cárcel por difundir información falsa sobre las fuerzas rusas en el conflicto con Ucrania. Medios como BBC, CNN, Blumer, La Raya Italiana, El País, la Agencia F o Televisión Española ya no informarán desde Moscú. China aumentará el gasto en defensa. Se prevé que el gasto en defensa aumente un 7,1% este año, dijo el Ministerio de Finanzas de China en un plan publicado el sábado. Este es el ritmo más rápido desde 2019, cuando el gasto en defensa creció un 7,5%. Israel y Líbano libran una insólita guerra con drones y yacimientos de gas. A finales de febrero, aviones no tripulados de Hezbollah sobrevolaron territorio israelí, mientras el gobierno libanés negocia el reparto de las reservas gasísticas en la frontera marítima común.